Yo no quiero para vivir un paraíso, ni ningún cuento de hada, porque pienso que sería muy aburrido, pero que se me va a la marcha. Pero se me va a la marcha, y de la España después, no han dejado casi nada como estaba, le están cambiando la cara, para mal y para bien. Salero de España, salero, no aplaudirle a los toreros cuando salen a matar, salero lo que en el Congreso, vocación me traduciendo porque nadie piensa nada. Y en el salero que una nocica, si me despierro no eche raíz, ni una gaviota no pueda volar, sin la basura en el cuadril. Salero de España, salero, salero, te lo digo yo, que aquí no sobra salero, que aquí no sobra salero, a matar el peco yo. Salero de España, salero, 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 salero Me lo pongo aquí, en la loja que nace de aquí para allá, con la cara que me traiga para todo aquí. Y de mi explicación, me lo pongo al revés, no quiero complicación, me lo pongo con él. Porque lo tengo que correr, lo que quiero yo, es cuando se lo carnavales con el chomperón, con el chomperón, con el chomperón. Así me tiene que estar, con el bajo del mandón, el cordón de mi corpiño, cariño, eso lo decido yo. El cordón de mi corpiño, cariño, eso lo decido yo. Esta locura es la que quiero, porque yo soy la rebelde, a lo malo, a lo bueno. Y mueve que mueve, así en la bandera, manejo a los hombres, como el niño, sí. Con mi movimiento, de reino, alegría, con el momento del cuento, de canto, de maturrería. La son de mis pasos que son protegidos, desde el lunar se dan protegidos, se va la mujer, la contra de cambios, viviendo los carnavales, moviendo el montón, con el sombrero y el abanico. La son de mis pasos que son protegidos, se va la mujer, la crema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!